Hola, ¿qué tal? China está desplegando todo su arsenal económico para defender su crecimiento ante la guerra comercial con Estados Unidos, que llega justo en momentos de una fuerte desaceleración. El banco central de la segunda mayor economía del planeta inyectó el lunes 74 mil millones de dólares al sistema para destrabar los créditos, apuntando a estimular la actividad en el país. La autoridad también ha rebajado las exigencias de liquidez para entidades bancarias tres veces este año. A eso se sumó un anuncio este martes de una rebaja de impuestos para fomentar el gasto en investigación y la emisión de bonos especiales para la inversión en infraestructura. Con esas medidas, Beijing comienza a dar un giro hacia el crecimiento luego de años de control del crédito para evitar un sobrecalentamiento. Tras años de crecer cerca del 10%, el año pasado la expansión se ubicó levemente bajo el 6,9% y el FMI espera que cierre 2018 con un 6,6%. El gigante asiático protagoniza una dura guerra comercial contra Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles por 500 mil millones de dólares, que corresponde a casi la totalidad de los productos chinos que ingresan al país. El crecimiento de China tiene atento a todo el mundo, particularmente a países como Chile, que dependen fuertemente de las exportaciones que compra el gigante asiático. Para enterarse de todo lo que ocurre en la segunda economía global y en el resto del planeta, síganos en www.df.cl y también en nuestra edición impresa.